Esta es la difícil pa' que ese culo no vea Pero deja que a perro y hago que tú creas Esto a mi yo le conto hasta que me desea Cuando me alfil y yo matamos toda la pena Dime tú, dime tú si el paso de una cuenta He sueñado con tus amigos, sigo peleando en la lenta Repetiré lo que hicimos ayer, es que ese cuerpo me tienta Vamos a aprender, ver si nadie ve bien, es que el día no recuerda No le conté a tu amiga como es que yo te lo me, me Si no va a querer que yo se lo vaya a poner Tírame lo que he hecho un baby que yo voy a caer Tengo un ciego, mano, mi mano pa' leer Si quieres algo serio, dime pa' yo no pa' irte a perro Si quieres jugar, tú dime pa' yo divertirme Tienes cara de mover, que la cincuenta de mi Se te quito los pintores y tengo la cincuenta de son regres No le conté a tu amiga, no me lo voy a caer No te quito los pintores y tengo la cincuenta de son regres De la cincuenta de son regres Tienes cara de su mente, me lo voy a hacer No te quito los pintores y tengo que hacer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!